Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy me sumo a esa polémica en cuanto a la conservación del arroz y la pasta. ¿Cuánto duran realmente? Hoy os voy a hablar de un tema que cada cierto tiempo causa polémica. Por una razón, porque se trata de unos alimentos supuestamente 100% seguros que no son 100% seguros y de vez en cuando, generalmente asociado a locuras que se hacen a veces en la cocina, aparece alguna intoxicación alimentaria grave que puede llegar a causar incluso la muerte. Y estoy hablando de la conservación del arroz y de la pasta cocida. Si el arroz y la pasta cocida no tienen ningún riesgo, si son alimentos super seguros. Bueno, pues no tanto. Todo depende de cómo se conserven. Y os digo que causa polémica porque siempre que hay algún accidente de estos, y os voy a contar una anécdota. Recuerdo haber visto unas fotografías de la habitación, la cocina en concreto, de un piso de estudiantes en el que la comida se acumulaba en cualquier sitio de la cocina. Se guardaban los alimentos cocinados dentro del microondas, se dejaban encima de la encimera a veces durante días y casualmente uno de esos estudiantes falleció después de haber ingerido un plato de pasta que no se sabe cuántos días llevaba encima de la encimera. Pues tenía mucha hambre, se lo comió y catapum, se murió. ¿Por qué? Por una intoxicación alimentaria, por un microorganismo que no se muere, no se destruye con la cocción. Por lo tanto, está ahí remanente esperando a que se den las condiciones adecuadas para crecer. La comida la tiene, el arroz cocido, la pasta cocida, tiene hidratos de carbono a tutiplén para poderse alimentar, el alimento favorito de la mayoría de los microorganismos y está esperando a tener tiempo y temperatura suficiente para activarse. ¿Qué temperatura? Pues a partir de los 27, 30, 35 grados podríamos decir que se empiezan a activar algunos microorganismos. Otros necesitan temperaturas un poquito más altas, hasta los 40 grados. Cuando se hacen recomendaciones para cocinar los alimentos, se recomienda siempre asegurarse de que el interior del alimento ha llegado al menos hasta 60, 70 grados porque es la temperatura a partir de la cual se considera que esos alimentos se vuelven seguros. Pero eso no ocurre en el caso del arroz y la pasta. Y es raro, son casos muy raros. No digo que esto sea muy frecuente, pero ese riesgo existe. Por lo tanto, ¿qué hacemos con el arroz y la pasta cocidos? Que... Esperad un poquito, no me adelanto. Primero, ¿qué alimentos se suelen dejar preparados con antelación, incluso en fuentes o en cazuelas, para varios días como parte del batch cooking? Que luego ya lo mezclaré con unas verduritas, con un poco de pollo, con unos huevos cocidos, pasta y arroz. ¿Durante cuántos días puedo conservar esos alimentos cocinados? Sabéis, si me seguís habitualmente, que no soy muy partidaria del batch cooking de un día a la semana porque a medida que pasan los días, aumentan los riesgos de esos alimentos que tenemos preparados. Así que aquí ya estoy, pum, 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 haciendo como las piezas del puce. Pues ahora vamos a unirlas. Volvemos al arroz y la pasta. Yo cocino mi arroz hervido, por ejemplo. Sería exactamente igual en el caso de la pasta. O arroz pilaf, si queréis, un arroz seco. O incluso una paella. La cocino, como y me sobra. O he hecho un batch cooking para varios días. Que eso lo dejo para el final porque el manejo sería totalmente diferente. Me sobra la paella y me la dejo en la encimera. Bueno, ya se enfriará, no la puedo meter todavía en la nevera. Dejo que se enfri y se me olvida. Y la dejo unas cuantas horas. Vale, cuando llego a la hora de la cena la meto en la nevera. Y digo, bueno, tengo comida para mañana. Que bien, el riesgo es bajo. Especialmente si cocino, es decir, recaliento la comida por encima de los 70 grados. Que no inactiva a ese microorganismo. Vale, pues hemos dejado no suficiente tiempo para que se reproduzca. Que pueden ser 4 horas, 5 horas. Vale, tenemos margen. Pero si yo alargo esos días de conservación en la nevera. Y además, bueno, pues lo recaliento varias veces. Que me ha sobrado mucho y fíjate, pensaba que íbamos a comer todos en casa. Y solo he comido yo. Después de recalentado vuelve a la nevera. Eso ya, mala práctica. Tenemos que empezar a reducir los riesgos. Es decir, o me lo como todo o lo tiro. Porque si lo he recalentado, ya sí en ese momento le estoy dando temperatura suficiente. Y le estoy dando más tiempo a ese posible microorganismo. Es decir, después de recalentar, no debo volver a conservar. Ahí tenemos una cosa que tenemos que hacer. Pero podemos hacer más. Vale, vamos al batch cooking. Yo voy a preparar arroz para tener toda la semana. Bueno, vamos a hacer dos días de batch cooking. Y así ese arroz solo me va a tener que durar entre tres y cuatro días. Puedo conservarlo tres o cuatro días. De la siguiente manera. En raciones individuales. Cada vez que saco una, no toco las demás. Es decir, están perfectamente conservadas en frío y en condiciones estables. Si yo ese tupper o ese recipiente en el que tengo el arroz, lo meto, lo saco, recaliento, lo dejo, lo pongo, lo quito, lo manipulo, mezclo, me ha sobrado, lo vuelvo a guardar en el mismo recipiente. Estoy sumando muchas papeletas para ir aumentando ese riesgo microbiológico del arroz cocinado para varios días. En condiciones estables, ese arroz me puede, o sea, pasta, que sería similar, me puede durar entre tres y cinco días. En condiciones estables, insisto, sin tocarlo de la nevera y enfriándolo rápidamente. ¿Sabéis cuál es una de las obligaciones, vamos a decir, de la hostelería a la hora de cocinar y conservar los alimentos? Lo que se denomina abatimiento. Es decir, enfriar las comidas que se han preparado en menos de 20 minutos. Para que seguido puedan ir al refrigerador para su conservación. Es decir, nunca deberíamos dejar las comidas durante muchísimo tiempo, durante largo tiempo, para que se enfríen al aire. Menos destapadas, aunque tapadas a veces, bueno, dependiendo de los ingredientes, ya hablaremos en otra ocasión, podrían fermentar y estropearnos la comida con ese calorcito, la tapa puesta y falta de aireación. Así que lo más importante es ser consciente de lo que estamos haciendo con ese arroz y esa pasta. Si yo no la manipulo adecuadamente, la seguridad en su conservación se acorta enormemente. Y hay muchos profesionales que os dirán que ese arroz en 24 horas hay que tirarlo, independientemente de cómo se haya conservado. Yo creo que no, que no es necesario tirarlo en 24 horas, pero que sí debemos asumir el riesgo que tiene no enfriarlo rápidamente y estarlo metiendo y sacando de la nevera, calentando y recalentando. Si lo recalentamos, las sobras se tiran, no se deben guardar, porque en ese caso sí que estamos aumentando. Pero no me duran 24 horas esas sobras recalentadas. No, no, no. Después de esa comida lo tiro. Especialmente si lo he recalentado en el microondas, porque las temperaturas que se alcanzan en el microondas suelen ser inferiores, se calienta poco tiempo, el tipo de calentamiento es diferente y podría hacer aumentar el riesgo de estos alimentos. Así que empezar a pensar que el arroz y la pasta no son alimentos tan seguros como pensamos, porque la toxinfección que provoca el bacillus cereus, que es ese microorganismo tan puñetero que puede estar en el arroz y la pasta secos, nunca va a crecer, por supuesto, en esos alimentos, nunca lo vamos a ver, no le va a crecer moho, no le va a salir nada. Es absolutamente indetectable, tanto en cocinado como en fresco, en seco, quiero decir, cuando lo tenemos en el paquete. Por lo tanto, nunca vamos a saber si está o no está. Y que es lo que os digo siempre, manejar las cosas como si estuviesen contaminadas y así seguro que no os pilla el toro. Así que es muy importante ser conscientes, como os digo, del posible riesgo que tiene una mala conservación del arroz y de la pasta una vez cocinados. Y esto es muy importante que se lo enseñemos a los niños desde pequeños, porque cuando se van de casa a estudiar no hacen las cosas como deberían. Muchas veces y probablemente, o creo que no conozco, muchos más casos de fallecimiento, de intoxicación por bacillus cereus en un hogar, vamos a decir, o en una casa familiar. Estas cosas ocurren generalmente con gente joven que es muy descuidada en la cocina. Bueno, tortillas de patatas guardadas en el microondas, como os he dicho, bueno, otro riesgo terrible. Es que hay veces que, bueno, se ponen los pelos de punta los que realmente conocemos todo ese tipo de riesgos que pueden ocurrir con los alimentos. Pero en este caso, ya os digo que la intoxicación es muy grave y puede ser incluso mortal. Por lo tanto, no merece la pena con unos alimentos que además son muy económicos, muy baratos, correr el riesgo. Ya sé que a nadie le gusta tirar comida, que todos queremos aprovechar al máximo. Pues lo que tenemos que aprender es a calcular las raciones para que no nos sobre y no fiarnos de esos batch cookings de 7 días o de 25, me da igual, que incluyan arroz y pasta entre sus ingredientes duraderos. Mucho más duraderos serían unos huevos cocidos o unas patatas cocidas que el arroz y la pasta. Así que arroz y pasta para los primeros días. Las verduras congeladas, los purés también y las legumbres también se pueden congelar perfectamente e ir sacando a medida que va transcurriendo la semana. Así que espero que el vídeo, que ya os digo que a veces es un tema bastante polémico, os haya resultado interesante. ¿Dudas? Ya sabéis, en la cajita de los comentarios. Espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias!